¡Hola! Yo soy Franja y bienvenida al canal. Voy a hacer un haul de cosas que he comprado en todo el mes de marzo. Lo primero que le quiero mostrar es este suéter que he comprado en Primark. No tenía este color y lo vi y me pareció un color muy bonito y aparte de que es un color de temporada. Pues este suéter, ok. La segunda prenda que le voy a mostrar me la he comprado en Mango Aule. Me mandaron una oferta de un 20% de descuento y me pareció muy atractiva y me la compré. Entonces, es esta camisa azul cielo. Es muy bonita. Es una camisa oversign. Y me la cogí, la talla más pequeña que era la S. Me queda súper enorme pero me siguen en Instagram. Creo que le subí un outfit con esta camisa y la verdad que es preciosa. Es una camisa, es como un lino. Y es una tela un poco gruesa pero a la vez se ve un poco transparente. Pero es muy bonita. Eso sí, necesita mucho planchado, planchar, planchar, planchar. Cosa que odio planchar. Lo otro que le quiero mostrar me lo compré en la tienda Lester. Es la primera vez que voy a esa tienda y vi cosas súper chulas. Y decidí comprarme esta camiseta que es un tipo top crop. Aquí lo tiene. Es top crop pero es abierta así. Es así. Es totalmente abierta. En verde. Habían de varios colores pero quise comprármela en verde porque top crop tengo en blanco, en negro y en rosa, en un rosita así clarito o tipo rosa pastel. Y decidí comprármelo en verde. Es muy bonita. Lo otro que me compré en Lester es esta camiseta, una básica. Aquí la tiene en blanco con flores en rosa. Yo la veo súper bonita y es una básica normal. Creo que la utilicé en uno de los outfits con una chaqueta que he subido en Instagram. Hace días pasados la utilicé. Como no podía faltar en una de las tiendas, como ya saben que soy una compradora, es la tienda de Dreslin. En Dreslin compré varias prendas. La primera de ellas es este vestido de marinero de raya. Este vestido es talla única. Tengo las caderas un poco anchas. A ver, no tengo tanta cadera. Lo que tengo es mucha pumpis. Mucho pumpis. Mucho pumpis. Sí, así. Ok. Lo que tengo es mucho culete. Entonces, me compré ese vestido. Me queda súper apretado pero lo que hago es utilizarlo tipo como camiseta. Me lo entro para adentro, esta parte de aquí. La subo para arriba y es una camiseta. Y aquí tengo este vestido. Lo otro que les quiero enseñar de la misma tienda es esta chaqueta en amarilla. Es una chaqueta súper fresquecita. Es una chaqueta muy bonita. Tiene unos bolsillos aquí que hacen como simulados. Pero son unos bolsillos que no son bolsillos. Son bolsillos simulados. Es una chaqueta muy bonita y me ha parecido súper adecuada para esta temporada de primavera-verano. Y lo bueno que es de temporada, o sea, colores de temporada. Y yo me la pedí en talla M. Aquí la tiene. Es súper bonita. Este año estamos utilizando mucho los Johnson. Yo me he querido comprar dos Johnson largos. Entonces, el primero que me compré fue este de la tienda de Dreadling. Este Johnson es muy bonito. A mí me gusta mucho. Pero cometí un error con él. Yo de normal compro una talla M. Bueno, dependiendo también el cuadro de las tallas. Yo mayormente compro talla M. Y cometí el error de comprarme una talla M en el Johnson. Yo no quería... A ver, el Johnson me queda bien porque me queda ajustado. Pero yo no quería que me quedase ajustado. Yo quería que me quedase holgado. Entonces, pues nada, miraré a ver cómo me lo pongo. Pero yo quería que el Johnson me quedase holgado. Y al final pues me queda ajustado. Y la he expropiado ahí. Es lo que toca. Y nada, miraré a ver cómo me lo pongo. Pero es muy bonito. Y para terminar con los Johnson, lo último que me compré es este. Que es Ciara Ferragni. Una bloguera italiana. Es muy famosa ella. Sus blogs son súper interesantes. Les recomiendo que lo visiten. Tiene un mono parecido... Bueno, un mono súper bonito. Y este es muy parecido al que ella tiene. Claro, de... Este no... La calidad no es lo mismo. Pero bueno. Este. Cuando me llegó este Johnson overall, lo primero que yo dije fue... ¡Wow! No me gusta la tela. Porque yo pensaba que era otro tipo de tela. ¿Qué pasa? Que me lo he probado. Lo he probado a ver qué tal. Y la verdad es que me queda muy bien. Tengo la suerte que... Me queda súper bonito. Eh... Es... Este... Mono no es largo. Es... Va por la... Por el... Tobillo. Es un poquito más para arriba. Un pelín más arriba del tobillo. Un pelín sí más arriba del tobillo. Está abierto. Es abierto aquí. En la parte de abajo. Pero es súper bonito. A mí, de verdad, me queda muy bien. No es la tela que más me gusta. Aquí está. No es la tela que más me gusta. Pero queda muy, 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 muy bonito. Y... Le tomaré unos outfits con esta ropa que... Para mostrarles cómo... Cómo queda. Voy con los accesorios. Le quiero mostrar este bolso hermosísimo. Es muy bonito. Es un mini bolso. Tiene la cadena... Ah... Aquí. Espera un momento. Tiene una cadeneta. Una cadena. Es muy bonito. Es chiquitito. Pero se ve súper bonito. Y aquí tienen el bolso. Es muy bonito. A mí me gusta mucho. El color es... Súper chulo. Es un color muy vivo. Ahora le voy a mostrar estas gafas. Las gafas que he comprado. Son muy bonitas. A mí me gustó mucho. Esta gafa me costó un euro... Dos... Un euro noventa y cinco. Con envío incluido. Una... Ahora le voy a mostrar una paleta de rubor. Que he comprado en eBay. Eh... Esta... Es esta. Y lo bueno... Me costó cuatro... Tres euros cincuenta. Es que... Tiene... Todos los rubores de todos los colores. Aquí tienen. Llevo ahora mismo... Llevo un poco de rubor. Creo que llevo... Siempre me gusta ponerme este. Que no es muy oscuro. Es súper clarito. Y aquí... Tengo la... Esta paleta. Pues esta me... Me he comprado. Y... Por último quiero hablar de mi pelo. Eh... Como ya saben si han visto el vídeo de la queratina. Eh... Hace pues... Ya me... Yo me di la queratina. Y... Me lo he lavado el pelo. Ay... Miren como lo tengo. Así... Miren como que suave está el pelo. No tengo... Solamente me he lavado el pelo. Me lo han secado... Eh... En aire frío. Y me han pasado un poco lo que es la plancha. Porque yo quise que me pasaran la plancha. Pero... No me he cortado las puntas para nada. No me he puesto... Eh... Color. Mi cabello tiene un montón de brillo. Eh... A mi... Yo estoy muy contenta con la... Con el alisado de queratina. Y... De verdad. Yo... El que no se lo haya puesto. Aunque den un poco más de dinero. Yo les recomiendo que lo utilicen. Que es un alisado súper bueno. Te digo que todavía tengo... Eh... El pelo aquí. Me lo he lavado. Y... 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 Está súper suave. Pues nada chicas. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este vídeo. No olviden suscribirse a este canal. No olviden darle like al vídeo. Me pueden seguir por las redes sociales. En Facebook. Instagram. Twitter. Twitter. Eh... Nada. Eh... Será hasta el próximo vídeo. Bye.